Cuando Dios te va a introducir en una nueva etapa Él te saca de donde está Él no siga tratando contigo en el mismo estado espiritual en que tú estás Él comienza a inquietarte, a hacer cosas que antes no hacía A moverte a lugares espiritualmente que antes no te movías Porque hay una nueva gloria que viene para ti Este quien había visto la gloria en el capítulo 1 Pero en el capítulo 3 volvió a ver la gloria Y dijo vi la misma gloria que vi en mi llamado Yo quiero decirte que la gloria te persigue Yo quiero decirte que hay una gloria nueva por ver Que hay algo fresco de Dios Sigo paro Yo quiero que mire a alguien y le diga preparese hermano Aunque usted no entienda esto dígale aunque tú no lo entiendas Vas a ver la gloria de Dios Ese quien dijo y yo vi la gloria de Dios en el campo Yo profetizo que hay gente que mirará la gloria de Dios en su vida Si yo vengo a hablar a gente que no está pendiente al reloj por irse Que no se va por allá a comprar comida en medio de mensajes Esa gente realmente no califica para esto Yo no estoy hablando a gente que se está predicando y se van para allá a chetear No, yo le estoy hablando a Ezequieles que están atentos a las instrucciones de Dios A Ezequieles que quieren oír a Dios A Ezequieles que están atentos a las instrucciones de Dios A Ezequieles que están atentos a las instrucciones de Dios A Ezequieles que están atentos a las instrucciones de Dios A Ezequieles que están atentos a las instrucciones de Dios A Ezequieles que están atentos a las instrucciones de Dios A Ezequieles que están atentos a las instrucciones de Dios